santa federico gamboa primera parte capítulo 2 su historia la historia vulgar de las muchachas pobres que nacen en el campo y en el campo se crían al aire libre entre brisas y flores ignorantes castas y fuertes al cuidado de la tierra nuestra eterna madre cariñosa con amistades aladas de pájaros libres de verdad y con ilusiones tan puras dentro de sus duros pechos desagalas como las violetas que escondidas crecen a orillas del río que meció su cuna blandamente amorosamente y después se ha deslizado a espaldas de la rústica casuca paterna embravecido todos los otoños revuelto espumante pensativo y azul todas las primaveras preocupado de llevar en su seno los secretos de las fábricas que nutre de los molinos que mueve de los prados que fecundiza y no poder revelarlos sino tener que seguir con ellos a donde él va y muere lejos allá dicen que al mar santa quiso espantar sus recuerdos ahuyentándolos con las manos extendidas como en sus buenos tiempos de chica honrada espantaba las trabajadoras inquilinas de la colmena o las voluptuosas y coquetas del palomar pero sus recuerdos no partían al contrario y evocados por el borracho ese que impúdicamente roncaba amotinaronse alrededor de santa le entraban y salían a modo de maravillosos obreros que anhelas en terminar la reconstrucción del templo de su infancia y del alcázar de su adolescencia que yacían en desolada ruina no logrando otra cosa que anudársela en la garganta humedecerle los ojos y lastimarle el corazón más virginal aún que su cuerpo soberbio de prostituta joven y así fue como de improviso el abyecto cuarto en tinieblas se inundó de la luz de sus recuerdos escondida entre lo que el pueblo se entiende por callejones unas estrechas callejas sin empedrar con espeso follaje de malvones alelíes y enredaderas a entrambos lados con altas tapias lisas de ladrillo y argamasa o de caducos adobes que se desmoronan una casita blanca de reja de madera sin labrar que cede al menor impulso y hace de puerta de entrada su patio con el firmamento por techo y por adorno hasta seis naranjos desgajándose al peso de sus frutos de oro o cubiertos de azares y lo perfuman todo desmayadamente un pozo profundísimo con misteriosas sonoridades de subterráneo de hadas con un agua de cristal para la vista y de hielo para el gusto un brocal antiguo de piedra con huecos aquí y allá en los que han ido a instalarse muchas margaritas que se obstinan en crecer y multiplicarse y una polea que gime y se queja cada vez que su cántaro se asoma a las profundidades aquellas de frente a la cocina un colmenar repartido en cuatro cajones y arriba más acá de la chimenea enana ancha y hume ante el domicilio oficial de las palomas quienes sin embargo prefieren las ramas los boscajes vecinos y la derruida torre de la capilla de san antonio que les queda cerca al fondo un marrano que engorda tumbado en el lodo y atado de una pata gallinas con polluelos escarbando el piso y de tiempo en tiempo mirando al cielo con un solo ojo la cabecita muy inclinada y a la espesa sombra de los naranjos el coyote un mastín berrendo en amarillo y café que duerme tranquilo en el corredor a mano izquierda de la entrada diversos asientos campestres un clarín un sensontle y un jilguero que en sus jaulas se desgañitan en armonías y arpegios desde que dios amanece empotradas en el muro unas astas de toros sirviendo de perchas a las encabezadas freno y montura del único caballo que posee la finca y que sale a pastar con las vacas y los terneros de don samuel el de la tienda y amarrados a la primera y a la última de las columnas respectivamente los dos gallos de pelea el uno giro y a sabache el otro retándose con cantos y aleteos afilando los picos contra el suelo y en el derramando de torpe espolazo su ración de agua contenida en mohosa lata de sardinas adentro las habitaciones muy pocas sólo cuatro primero la sala que es a la vez comedor a juzgar por la cuadrada mesa del centro y por el tinajero que cuelga de uno de los encalados testeros de la estancia colmados de platos fuentes posuelos y vasos de vidrio y los ordinarios arrimadas a las paredes sillas de tule en un ángulo una rinconera de caoba algo comida de polilla que juntamente con un caracol una alcancía de barro en forma de manzana y un par de floreros con ramos de trapo ostenta el tesoro de la familia un santo niño en escultura no de lo peor sentado en asiento que no alcanza a divisarse en actitud de bendecir con su diestra levantada vestido de raso con lentejuelas y flecos y prisionero dentro de amplio nicho de cristales unidos con plomo en el piso esteras de diversos tamaños y al lado de la ventana pendiente de grueso clavo divisas de la guitarra encordada y limpia luego el dormitorio de la madre y de la hija que duermen en la misma cama sin resortes ni seras pero asiadísima y espaciosa defendida en lo alto por una litografía de la virgen de la soledad fijada en el muro con cuatro tachuelas y por un cromo de la virgen de guadalupe con marco que fue dorado también figura una palma amarillenta que se renueva cada domingo de ramos y que por cristiana virtud sirve para impedir la caída de los rayos sobre la humilde heredad durante el día la cama es propiedad de un gato que se pasa las horas en ella hecho un ovillo después el cuarto de los dos hermanos hombres los que proporcionan el dinero esteban y fabián con dos catres de tijera un arcón para guardar semillas dos baúles grandes y forrados con piel de res mal curtida una percha ocupada siempre y en las paredes con cierto esmero pegadas una infinidad de pequeñas estampas de celebridades bailarinas cirqueras bellezas de profesión toda la galería de retratos con que obsequia a sus jugadores la fábrica de cigarrillos de la mascota en un rincón la escopeta de cuyo doble cañón pende en el polvorín y una bolsa con los perdigones gruesos que tanto pueden utilizarse para cazar en el monte cuanto para defender la casita y hacer la ronda del pueblo en las noches señaladas al grupo a que los muchachos pertenecen a lo último la cocina de bracero en el interior y anáfre cerca de la puerta entre los dos metates en que la hija o la madre indistintamente muelen el maíz por todas partes aire puro fragancias de las rosas que asoman por encima de las tapias rumor de árboles y del agua que se despeña en las dos presas en el día zumbar de insectos al sol en la noche luciérnagas que el amor enciende y que se persiguen y apagan cuando se encuentran detrás de la casita una magueyera inmensa de un verde monótono y sin matices a los dos lados huertas y jardines al frente la propiedad del padre guerra el párroco de ellos a unos cuantos pasos la capilla pequeñita pobrísima pero con santos que escuchan a los labradores y les alivian sus cuitas y les otorgan mercedes más allá el cementerio abierto y silencioso sin mármoles ni inscripciones pero brindando un cómodo asilo para el eterno sueño con sus heliotropos y claveles que al echarse encima de los sepulcros tapan codiciosamente los nombres de los desaparecidos y las fechas de su desaparecimiento en las fronteras de la plazoleta sombreada por añosos fresnos la ribera del río el puente de un solo tronco de árbol labrado a hacha los lavaderos tres losas en bruto y a los pies de las dos pozas de la presa grande el camino de pedruscos enormes inconmovibles bañados por la espuma de las ondas que conduce al pedregal en ese cuadro santa de niña y de joven más tarde dueña de la blanca casita hija mimada de la anciana agustina a cuyo calor duerme noche a noche ídolo de sus hermanos esteban y fabián que la celan y vigilan gala del pueblo ambición de mozos y envidia de mozas sana feliz pura cuánta inocencia en su espíritu cuánta belleza en su cuerpo núbil y cuántas ansias secretas conforme se las descubre porque se le endurecerán las carnes sin perder su suavidad sedeña porque sus senos mucho más marcados que cuando niña o pero mucho más y no hace tanto tiempo que lo era lucen ahora dos botones de rosa y tiemblan y le duelen al curioso palpar de sus propios dedos porque el padre en el confesionario no la deja contarle estas minucias y le aconseja no mirarlas acaso te fijas en cómo crecen las flores acaso las palpas para cerciorarte de que hoy están más los sanas que ayer y mañana más que hoy pues haz como ellas crece y hermoséate sin advertirlo perfuma sin saberlo y a fin de no perder tu hermosura y tu pureza de virgen reza y ven a confiarme lo que te ocurra adora a tu madre cuida de tus hermanos y vive respira fuerte ría solas ahorra lágrimas y enamórate del ángel de tu guarda único varón que no te dará un desengaño en los albores de su juventud santa vivió en una deliciosa prolongación de la infancia sin cuidados ni penas una existencia sin nubes un desarrollo suave un embellecimiento progresivo adorando a su madre cuidando de sus hermanos respirando fuerte y riendo no tan a solas no que presumo de envidia más de una vez le hicieron coro su clarín su cenzontle y su jilguero los naranjos de su patio las ondas del río los ramajes de los árboles y vaya hasta la campana de la capilla que ni santa reía reía ella sí los domingos al llamar a la poética misa de las seis y media la misa que bajaban a oír con idéntica devoción que los moradores del pueblecito las familias ricas de temporada en san ángel el presidente de su ayuntamiento su receptor de rentas y el propietario de la farmacia del carmen el que encendía en las noches por quién sabe qué artes unas botellas muy grandes que despedían vivísimamente luces moradas rojas amarillas qué lindo despertar el de los días de trabajo antes que el sol que es sol madrugador de súbito el motismo impotente de la noche que arrulla a su modo interrúmpese con el canto de un gallo al que van contestando otros y otros remotos en rumbos que no pueden precisarse santa medio abre los ojos que sólo alcanzan a descubrir a su madre que le queda junto a quien se acerca medrosa en demanda de más arrimo entre sueños siente que la acarician que se aumenta el vaho de las sábanas duérmete hija le dicen en voz baja duerme que todavía está oscuro el sueño completo tarda en volver a ella pero no ve ni oye a las derechas todo es confuso vago impalpable excepto un gran bienestar físico que la embarga e inmoviliza percibe que encima en el techo las palomas arrastran la cola abanicada y curruquean que en el patio gruña el cerdo y que en la pieza inmediata esteban y fabián han abandonado la cama y echan agua en el barreño tosen raspan cerillos para calentar el desayuno y encender su cigarro el sueño vence a santa un poquito más pierde la noción del tiempo que transcurre de rumor en rumor lo último que distingue con esfuerzo es la entrada de sus hermanos de puntillas para no despertarla a ella que le sonríe en su semisueño por su delicadeza van a despedirse a recibir la diaria bendición que ha de defenderlos y darles fuerza para continuar su ruda lucha de desheredados de obreros en una fábrica de tejidos la de contreras a bastante más de una legua de su casa y se inclinan se prosternan casi para que agustina no se incorpore ni desabrigue y así prosternados descubiertos en acatamiento de inveterada costumbre murmuran reverentes la mano madre la madre a tientas los persigna los atrae al regazo en que se formaron contra él los estrecha confundiendo las dos cabezas que ama por igual y los sombrones aquellos besan quedamente la vieja mano que dibuja en el aire la señal de la cruz se marchan de puntillas otra vez el coyote en el patio les ladra de júbilo cierran ellos la reja exterior y en el silencio que cobija al pueblo dormido sus pasos sonoros sonoros al salir apagándose muy poco a poco con ritmo de péndulo distante la madre suspira alza la voz como para que mejor la oiga quien lo puede todo cuídamelos dios mío cuídamelos que son mis hijos por las hendiduras de puertas y ventanas entra una raya de luz pálida de aurora los ruidos los ruidos aumentan del arcaico convento del carmen arranca el toque del alba y se esparce por los caminos las quintas las cementeras y los huertos levantan se agustina y santa reconquistada totalmente por el sueño viene arrebujada por su madre duerme una hora más y sueña que es buena la vida y que la dicha existe como le sobran contento y tranquilidad y salud se levanta cantando muy de mañana y limpia las jaulas de sus pájaros en persona saca del pozo un cántaro del agua fresca y con ella y un jabón se lava la cara el cuello los brazos y las manos agua y jabón la acarician resbalan lentamente acaban de alegrarla y su sangre joven corretea por sus venas le tiñe las mejillas se le acumula en los labios color granada cual si quisiera golosamente darle los buenos días besándoselos mucho ya está enjuagada y bien dispuesta ya dio de almorzar a gallinas y palomas que la rodean y siguen con mansedumbre de vasallos voluntarios ya el cerdo ha hundido la trompa gruñendo de satisfacción en el montículo de maíz que ella le llevó en el delantal ya el coyote la saludó con cabriolas y locos ladridos ya el chico de don samuel el de la tienda llegó en pos del penco de esteban y fabián para que pastee con los terneros y vacas de su amo moinas ellas recién ordeñadas los recentales hambreados inquietos mugiendo iracundos vacas y recentales en despaciosa procesión asomando las testuces por encima de las bardas de flores trepando a las maguelleras hasta colándose de rondón en el siempre abierto y apacible cementerio cuyas tumbas cuajadas de hierbas ofrecen le sabroso desayuno santa échame para acá el retinto que me voy ha gritado el chico desde fuera sin mirar hacia la casa ni hacia el rebaño que continúa pausadamente su marcha holgazana afanadísimo por desnudar con uñas y dientes los cordones de su onda con afectuosas palmaditas en el anca arrea la muchacha el retinto en pelo y sin freno lo recomienda al rapaz cuidado cosme no lo asoles ni lo galopes quieres leche dámela y verás si quiero no tienes miel de tus abejas porque con pan aunque esté duro sabe a gloria dime cosme mientras le pone al caballo una jáquima de su invención con una cuerda corta que se desprende de la cintura santa regresa a la vivienda y vuelve a la reja con un vaso de leche en una mano y en la otra un pan untado de miel y chorreando hilos transparentes que nunca llegan a caer al suelo apura cosme la leche de un sorbo y limpiándose la boca con la lengua tírase casi con igual fuerza sobre el pan en mi helado y sobre el lomo del cuaco a quien arrima los desnudos talones el retinto a pesar de sus calendarios responde con un bote y arranca a correr el chico en tanto muerde el pan y en prodigioso equilibrio vuelve medio cuerpo no te enojes santita no te enojes solo lo corro porque ya las vacas se me adelantaron pero alcanzándolas aún no son las siete y sin embargo el sol de bruces en la cresta de la sierra curiosea por las casas dora las copas de los árboles y alarga las sombras de cuanto alcanza con sus rayos con las irisaciones que emanan del río con el aroma que las flores despiden y la fragancia que respira la naturaleza toda sin contar gorjeo de aves rumor de ramas y murmullo de ondas hay algo impalpable que flota y asciende cual oración sin palabras que la tierra la eterna herida pensara y elevara a cada despertar honda acción de gracias mudas por haber escapado una noche más al cataclismo con que vive amenazada y que traidoramente ha de venir a motilarla y aniquilarle su sagrada fecundidad infinita de madre amantísima santa impresionada levanta los ojos al cielo dilata la nariz y quedase extasiada incorporada sin percatarse de ello a la honda acción de gracias mudas a la plegaria sin palabra de la tierra durante el día la ruda labor doméstica hora en la casa ayudando a la anciana agostina hora junto al río lavando yendo a compras a la tienda de don samuel en la que había de todo a la tarde reúnese en la plazoleta a mozas de sus años y con ellas juega y retosa dueñas del local sin masculinos a esa hora que se burlen de sus juegos pues no pueden pasar por tales los muchachos que salen de la doctrina del padre guerra ni el propio padre guerra que al separarse de sus alumnos y sorprenderlas a ellas por lo común las riñe ya se me están ustedes largando de aquí y metiéndoseme en sus casas mar y machos y batiendo palmas de sacia el grupo ni más ni menos que si ahuyentara gallinas otras veces y previo permiso de agustina santa iba se sola hasta las entradas del pedregal sitio maravilloso y único en la república inexplorado todavía en más de lo que se supone su mitad volcánico todo inmenso salpicado de grupos de arbustos de monolitos colosales de piedras en libe tan lisas que ni las cabras se detienen en ellas posea rollos clarísimos de ignorados orígenes que serpean y se ocultan y reaparecen a distancia o sin ruido se despeñan en noquedades y obras que la hierba disimula criminalmente cavernas y grutas profundas negras llenas de zarzas de misterio de plantas de hojas disformes heráldicas casi por su forma cimas muy hondas en cuyas paredes laterales se adhieren y retuercen cactus fantásticos y de cuyos fatídicos interiores cuando a ellos se arroja una piedra que jamás toca el fondo verde guiante y florido tienden el vuelo pájaros siniestros corpulentos que se remontan por los aires muy alto en amplias espirales lentas descúbrense hondonadas a las que puede arribarse a costa de ligeros rasguños que el agricultor ha transformado en cementeras y que lucen milpas de maíz cebadales hasta algún trigal diminuto de coquetas espigas corvas balanceándose con elegante dejadez aquí y allá magueyes espiando a los barrancos y precipicios pirules frondosos atraen con su peligrosa sombra la que se dice brinda a quien la goza desde la jaqueca hasta la locura formando islotes alzanse en promontorio hormigueros trabajadores con un ir y venir de pequeños bichos bien perceptibles y en los resquicios de la tova volcánica las biznagas redondas defendiendo con sus espinas el sabroso fruto por donde quiera matorrales que desgarran la ropa amenazas de que una víbora nos asalte o una tarántula se nos prenda y lo que es más lejos algo peor los gatos monteses y los tigres y la muerte por donde quiera leyendas erráticas historias de aparecidos y de almas en pena que salen a recorrer esos dominios en cuanto la luz se mete por donde quiera lugares encantadores nombres populares el nido de gavilanes la fuente de los amores la calavera el venado también un camino es decir una vereda que ensanchan las llantas de las escasas y atrevidas carretas que portales andurriales se aventuran con objeto de ganar san ángel en menos tiempo que por el camino real hacia tizapán una hacienda perdida en la soledad y por los alrededores de la finca partidas de vacas atos de carneros y de ovejas sin persona que cuide de ellos pasiendo tranquilos dentro de esa paz primitiva caballos sueltos yeguas escoltadas por sus juguetones potrillos que corcoveando se alejan a escape para a poco tornar y morderlas y pegarse con brusquedad a la ubre semioculta y perros de pastor bravíos que se abalanzan enfurecidos al que se aproxima a las bestias en puntos determinados un panorama hermosamente poético al poniente las cúpulas de azulejos del betusto convento del carmen y al oriente azul de un azul blando de bahía profunda y en calma y en cuanto la vista abarca un aspecto de mar petrificada con ondulaciones y flotando sobre el colosal desierto de toba la leyenda clásica y popular que asegura que en la región han se perpetrado homicidios impunes todavía la que narra como cuando nuestra independencia allí se ocultaban insurgentes la que garantiza que allí se han sepultado o convertidos en polvo yanquis y franceses la que enseriándose declara que aquello es el producto de una ciclopea erupción y que se prolonga hasta el lejano puerto de acapulco que se yo cuánto más un mundo de consejas y de verdades un mundo de sucedidos y de sueños que al cabo de los tantos años se han entremezclado y no es posible fallar a punto fijo donde la verdad acaba y donde la mentira empieza en la presa grande descalzaba sesanta las tardes en que agustina había le consentido el paseo y con sus zapatos en la mano sintiendo los pies trigueños el cosquilleo del agua que sin pudor y se los lamía mientras ella cruzaba el río por encima de las piedrazas enclavadas en su cauce con ese fin llegaba a la opuesta banda con el aliento cortado por el remotísimo peligro corrido de pisar en falso y sacarse a lo sumo un chapuzón sin consecuencias en las lindes del pedregal deteníase a cobardada de considerar su anchura y desolación era muy lindo ya lo creo que lo era pero que sólo dios mío y uno de esos atardeceres en que santa sin advertirlo entraba en casta meditativa comunión con la naturaleza invadió la repentina melancolía ansia de llorar para desahogar el pecho que se le oprimía rompió en llanto y al juntarse le cosme de vuelta con sus animales ni él ni ella atinaron con la causa de semejante tristeza no será porque hayas hecho algo malo en tu casa y tengas miedo de que tu mamá te pegue inquirió cosme apeándose del retinto y yendo a situarse al lado de santa que lloraba recargada de espaldas en un árbol porque a mí sí me sucede me entristezco desde antes de que me surren y me acometen ganas de coger para allá ves hasta allá con eso no vuelven a azotar me no era eso no a santa la querían y la mimaban todos los de su casa mi tristeza es una tristeza que me sale de mi cuerpo del pecho te sale de tu cuerpo pues quién sabe qué será no será virgüela varios días la tristeza persistió complicada de cansancio y de predisposición al llanto sin embargo su madre y sus hermanos no eran sorprendidos antes redoblaron cariño y mimos hasta que cierta madrugada al despertarse santa con la despedida de fabián y esteban el enigma se aclaró madre dijo a agustina en cuanto quedaron solas yo debo estar muy grave vea usted como me he desangrado anoche repuso la anciana besándola en la frente esas cosas no se cuentan sino que se callan y ocultan es que dios te bendice y te hace mujer mujer y guapísima más guapa conforme acababa de desarrollarse más principio entonces para su madre y hermanos un periodo de cuidado excesivo por la reina de la casa principiaron los viajes a méxico la capital para que ella la reconociese y ellos la obsequiaron con el producto de risibles y muy calladas economías principiaron los paseos dominicales a san ángel a oír la banda militar que toca en el portal del cabildo a ver la llegada de los tranvías metropolitanos repletos de personas decentes y deseosas de divertirse allá se iban carretera arriba el coyote a la descubierta luego fabián y esteban muy majos el sombrero ancho y galoneado ajustado pantalón y chaqueta negra roja y flotante la corbata al veando la camisa como un espejo en la cintura el ceñidor de seda los zapatos nuevos de amarillenta gamusa luego agustina y santa agustina a la antigua usanza la de su época en agua de castor botinas de raso turco holgado el saco pañuelo fino de hierbas abrigándole el cuello prendido al pecho y las puntas en triángulo cayéndole en la espalda abierto el rebozo de bolita y oliente a membrillo que es el perfume del cofre en las orejas gruesas arracadas de filigrana y en los dedos de la mano que carga el paraguas de algodón tumbagas de oro desgastado y opaco santa sin otros atavíos que sus 15 años un vestido de muselina de corpiño y algo corto para que luzcan los piececitos bien calzados el rebozo terciado trenzadas y libres las aterciopeladas crenchas negras y en estas un clavel prendido allá van por la amplia calzada que conduce a san ángel mirando a su derecha el bardal que por ahí limita la hacienda de guadalupe y a su izquierda las fachadas de algunas quintas lujosas de personas ricas desde la casa de sanz hasta la antiquísima y aristocrática casa de cumplido si aún es temprano tiran a la plazuela de los licenciados y a la de san jacinto deteniéndose al volver bajo el follaje de los truenos o de los fresnos mezclados a las familias acomodadas que veranean en el pueblo a la moda esteban y fabián aparte apoyados en un tronco agustina y santa sentadas en un banco de hierro el coyote enroscado a sus pies hombres y mujeres silenciosos inmóviles con ese encogimiento que se adueña de los humildes cuando se hallan con los pudientes en un mismo lugar si es tarde ya redúcense a no pasar de la plazuela del carmen se refugian en el portal del ayuntamiento escuchan una pieza de música compran golosinas que no osan comer en presencia de tanto extraño y después de que el ferrocarril del valle a las 7 en punto relleno de pasajeros que gritan se llaman y ríen con sus carruajes iluminados como si en su interior fuera a celebrarse una fiesta parte rumbo a méxico con estruendo de edificio de vidrio que se viniese abajo sembrando en el camino que comienza a oscurecerse ecos de canciones de lloriqueos de niños de risas de mujer y miles de chispas ebrias que en el espacio rondan y de improviso se abaten sobre los pajonales que bordean la vía la familia de santa emprende el regreso es la hora melancólica el campo crece y se ensancha desmesuradamente en el mar de sombra que lo inunda los contornos de las cosas que nos rodean agrándanse a nuestra vista y en nuestra alma penetra mucho de la ambiente quietud también las penas se aquietan aminoran en tanto que las nostalgias más recónditas lo inconfesado que no ha de realizarse nunca se yergue realizable y asedero allí muy cerca en esa propia sombra confundiéndose con todo lo que huye y con todo lo que en ella zozobra un ángelus de campanas pobres las pocas que le restan al secularizado monasterio del carmen ciernese tan desmayadamente en la altura que nada perturba el devoto recogimiento de las cosas y la mística meditación de los espíritus es la hora melancólica prófugos de la realidad fabián y esteban sueñan en altavoz un mismo sueño conquistar la fábrica que adormeciéndolos a modo de gigantesco vampiro les chupa la libertad y la salud en ese instante la solución del problema antojase le sencillísima verás se dicen y dibujan grandes líneas en la atmósfera ahorrando tanto más cuanto pues al cabo de un año tendríamos no se desaniman frente al oxiguo de sus ahorros una miseria si se comparan a la montaña de sacos de pesos que la fábrica ha de valer necesitarían toda una vida las dos vidas suyas la vida del villorrio entero en incesante trabajo y en incesante economía para amasar una suma mediante con que intentar la compra del monstruo insaciable y cruel devorador de obreros desde pequeños por él atraídos y utilizados a quienes desecha cuando no muertos estropeados o ancianos sin volver a recordarlos como desechan los detritus industriales y las aguas sucias de sus calderas no se desaniman fabián y esteban resignarse a continuar con su esclavitud mansa de bestias humanas que practican la honradez y a fin de huir de las malas tentaciones aproximarse a agustina y santa por inveterada costumbre agustina va rezando su rosario trunco evocado por el ángelus que ya expiró entre estrellas y nubes el coyote gacha la cola y colgante la lengua trota y desconfía gruña y se detiene de tiempo en tiempo olfateando las sombras santa suspira anhela espera que lo que las muchachas anhelan y esperan a los 15 años amantes de espada de oro y capa de rayos de luna besos que no sean pecado caricias castas pasiones infinitas hadas y magos es la hora melancólica nadie en chimalistak se preocupó mayormente con el cambio de destacamento de san ángel supose que en lugar de los rurales habían enviado a los de la gendarmería municipal de a caballo y los villanos se alzaron de hombros echarían de menos a todo rigor las chaparreras y chaquetas de cuero de aquellos indumentaria más al alcance de su comprensibilidad que los arreos a la europea de estos por lo demás y si el viento soplaba de arriba siguieron escuchando una corneta que sonaba igual a la de los idos las lavanderas del río siguieron mirando dos veces a la semana el baño de los encanijados bridones en la presa chica y en la tienda de don samuel en la pulquería de don próspero siguieron fiando con escasas probabilidades de reintegro copas de tequila y tecomates de pulque a los valientes veladores de la seguridad comunal solo santa con dos primaveras más a cuestas a poco de la llegada de los gendarmes opinaba de diversa manera no eran como los rurales que habían de ser eran muy distintos el alferés particularmente era en efecto el tal apuesto mozo ancho de espaldas y levantado de pecho dulce en el mirar y fácil en el reír con lo que el castaño bozo se le encaramaba a los morenos carrillos y la dentadura blanca apretada y pareja reluciarle cual si de esmalte estuviera hecha fuerte y joven alto a pie y airoso cuando cabalgaba en su irasible moro siempre de uniforme y el uniforme siempre limpísimo el que pi ligeramente hacia atrás dándole aires de espadachín y mujeriego conocieron se cierta tarde a la entrada del pedregal de donde el alferés salía escoltado de unos dragones y a donde dirigía se santa en busca de cosme después de haber cruzado el río descalza por sobre los pedruscos que sirven de puente convencida de que no la sorprenderían sentose en el vivo suelo a enjuagarse y calzarse los desnudos pies y como la pícara arena sofocase las pisadas de los militares cuando santa advirtió que la miraban habían la mirado ya demasiadamente y que el espectáculo valía la pena demostraron lo a las claras los turulatos que se pusieron los dragones y lo arrobado que se quedó el alferés permita dios que mi corazón se vuelva de arena para que usted lo pise declaró rayando su moro a partir de entonces comenzó el asedio insistente de la parte del alferes débil en resistencias por la de santa que no supo defenderse con las mismas energías que empleara al rechazar a valentín el compañero de fábrica de fabián y esteban que por ella se perecía el trovador tímido que sólo acertaba a suspirar delante de la amada el alferés en cambio caminó de prisa sobraban leardides para tropezar con la chica y no faltaban mañanas para charlarle en broma por supuesto santa que a los principios mostrábase osca y muda o arrancaba a esconderse en su vivienda con objeto de no dar oídas al galanteador fue ablandándose poco a poco ya reconocía a distancia los andares del moro ya se detenía frente al espejo más de lo que había acostumbrado detenerse ya se sentaba a la vera del arenal la ancha calle que a san ángel lleva por lo que tarde a tarde y sin escolta descendía el gallardo municipal como de rigor ni su madre ni sus hermanos advirtieron mudanza tanta y la muchacha mariposa del campo no pudo sustraerse a la flama que le fingía el vicioso y descuidado mancebo quien a su vez ardía en deseos de morder aquella fruta tan en sazón que no perseguía por amor sino porque creía tenerla al alcance de su ociosa juventud de su dentadura de buen mozo que hoy vive aquí y mañana allí con su poquito de autoridad gracias a sus galones y a la espada sin importarle cosa mayor derrumbar un cercado o trocar en lágrimas de desesperanza los apasionados besos con que le dieron la bienvenida qué remedio él no creó el mundo ni las penas es un ignorante un irresponsable un macho común y corriente que se proporciona un placer de amores donde le cuesta menos y le sabe más es uno de tantos que no se angustian por averiguar quiénes fueron sus padres ni quiénes son sus hijos un engendrador inconsciente que no sabe reparar los desfloramientos de las doncellas campesinas que se le entregan ni los descosidos que en ocasiones le afean su uniforme de guardia trashumante de ahí cuando santa en sus pláticas diarias y casuales con él le espetó muy seria que se dirigiese a agustina marcelino beltrán alférez se echara a reír con su franca desvergonzada risa de 22 años le acariciara la barba a su novia y de un latigazo rompiera el tallo de unas flores que nada se metían y para que de decirle algo a tu madre si a ti te lo he dicho todo todo en verdad había se lo dicho a santa las palabras cándidas con la que es de ley que comienza en los amores y las quemantes que vienen luego y apenas se murmuran enlazadas las manos muy cerca los rostros los ojos en los ojos secos los labios el ánimo desfallecido y cobarde de común acuerdo tácito conforme santa columbraba a marcelino bajando el arenal ella internaba se por los callejones de la aldea y sin delatarse ante los conocidos que la saludaban escogía el camino más largo pero menos frecuentado y no paraba hasta la frontera del pedregal reuníase el alférez y juntos ya volviendo la cara a cada minuto para no ser sorprendidos hundíanse pedregal adentro claro ni quien los fiscalizara en las soledades esas que no eran fiscales los pájaros que volaban al aproximárseles la pareja ni las ramas de los arbustos ni los crispados brazos de los árboles que se secretaban dios sabe qué asuntos en su mágico idioma druídico de roce de hojas y murmurar de cosas por instinto de propia defensa santa no consentía acercamientos se colocaba a sabia distancia que el taimado alférez respetó en las primeras entrevistas cuando juraba por las ánimas benditas que no lo guiaba torcida intención ni dañado apetito cuando solamente repetía muy quedo la monótona la vieja y dulce canción te quiero mucho mi santa te quiero mucho mucho como nunca he querido y como nunca volveré a querer no le contestaba santa con que había de contestarle si la sangre se le iba hondo el corazón pugnaba por salirse le y la voz amotinada en la garganta y en caso de brotar habría le brotado metamorfoseada en sollozos de dicha lo que hacía era cerrar los ojos para atajar el vértigo y respirar deprisa deprisa para no sofocarse si le hubiera contestado hubiese sido para rogarle que continuara diciéndole eso que decía la mentira secular que todas las mujeres y todos los hombres creen y prometen la milenaria quimera de que la fidelidad y el amor sean eternos fue el pedregal un cómplice discreto y lenón con sus escondrijos y recodos inmejorables para un trance cualquiera por apurado que fuese a diferencia de la tapia de posadas o de los sotos de la hacienda de guadalupe o de los contornos de portales donde el tranvía de churubusco la malicia de un caminante cualquier pequeñez impensada podía descubrirlos y en el pedregal acaeció el lento abandono de santa que dejó que le apretaran una mano luego que le ciñeran la cintura luego que marcelino se le acostara en el regazo con objeto afirmaba el tuno de contemplarla a sus anchas y por último dejando que le besara las manos las manos nada más después el cuello con un besar suave y diabólico rozando la piel después la boca en los mismísimos labios entre abiertos y húmedos de la doncella que se estremeció de voluptuosidad y trató de escapar temblorosa implorante suéltame marcelino suéltame por dios santo que me muero sin responderle y sin cesar de besarla marcelino desfloró a santa en una encantadora hondonada que los escondía y santa que lo adoraba ahogó sus gritos los que arranca a una virgen el dejar de serlo con el llanto que le resbalaba en silencio con los suspiros que la vecindad del espasmo le procuraba todavía besó a su inmolador en amante pago de lo que la había hecho sufrir y en idolátrico renunciamiento femenino se le dio toda sin reservas en soberano holocausto primitivo vibró con él con él se sumergió en ignorado océano de incomparable deleite inmenso único que bien valía su sangre y su llanto y sus futuras desgracias que sólo era de compararse a una muerte ideal y extraordinaria la catástrofe consumada contemplaronse mudos jadeantes sudorosos marcelino confuso se puso en pie santa a medio sentar en el alfombrado suelo cegaba puñados de hierba que enseguida desmenuzaba entre sus dedos trémulos la tarde apaciblemente descendía en el silencio majestuoso del despiadado desierto volcánico oíanse de tiempo en tiempo y allá lejísimos vaya usted a saber dónde una plañidera esquila de ganado el afligido balar de alguna oveja extraviada y el incoloro canto de un niño cosme quizá que regresaría contento con sus vacas montando en el caballo de fabián y esteban nos iremos te parece propuso marcelino para poner término a la embarazosa situación y en qué lugar quieres que yo me presente así replicó santa muy conmovida haciendo alusión a su virginidad asesinada marcelino no entendía de esas exquisiteces ni de esos melindres por lo que replicó airado supongo que a tu casa o pretendes que te lleve conmigo al cuartel llévame a donde sea allá tú lo que es a mi casa ya no vuelvo santa no digas disparates vuelve a tu casa y mañana con más calma y más tiempo pensaremos lo que convenga ven y por un brazo la levantó la hació del talle y enderezó sus pasos a la salida del pedregal intentando consolarla tranquilizarla especialmente lo que les había acontecido no carecía de remedio ni a tu sombra le digas una palabra que nadie se entere y yo te ofrezco que en cuanto pueda muy pronto me casaré contigo a lo pobre porque pobre soy pero eso sí para hacerte feliz oyes lo que se llama feliz no me respondes se te acabó ya el cariño que se me ha acabado el cariño mira te quiero tanto que si mil virginidades poseyera y las apetecieras tú las mil te las daría a tu antojo una por una para que la dicha que en mi cuerpo alcanzarás no la igualarán los cuerpos de las demás mujeres que detían de enamorarse pero no me desampares marcelino por nuestra señora del carmen no me desampares si conocieras a mi madre y a mis hermanos capaces son de matarte en descubriendo esto dime que no me abandonarás dime que me quieres todavía como antes de no te juro que no exclamaba marcelino contrariado ante el sesgo de los sucesos no seas nerviosa mujer no se creería al verte sino que ya te echaron de tu casa y el pueblo entero te señala con el dedo si ninguno lo sabe cobardona a ver busca testigos que nos acusen y luego tampoco te creas que lo que te ha sucedido es una desgracia tan grande quiero decir no es irreparable por lo pronto ni hay para qué publicarla anda mi santa agregó acariciándola contra su propio pecho regresa tranquila a tu casa que nada sospechen y mañana volveremos a vernos los dos solos como hoy y te apuesto a que te ríes de tus miedos por los dos tremendos arcos de la presa grande despeñaba hace mucha más agua y de todas partes salían tinieblas era casi de noche tres o cuatro tlaquicheros de vuelta del trabajo encorvados bajo el peso de la hinchada odre los codearon sin reconocerlos buenas noches de dios murmuraron sin disminuir su precipitado andar buenas noches contestó les marcelino fingiendo la voz mientras santa se ocultaba a espaldas de su amante ya no podían badear el río por encima de los pedruscos inmóviles porque las fábricas que durante el día han aprovechado su corriente y apresándola a esa hora darle rienda suelta y él crece recupera su imponente volumen debían pues caminar por la otra ribera de vereda angustísima y ganar el peligroso puente el tronco del árbol labrado a hacha sin barandal ni amparo que reclama agilidad firmeza y hábito en quien se arriesga a cruzarlo diríase del río según lo negro que se divisaba que más era de tinta que de agua y que el ruido que producía era un suspiro interminable y tétrico no tú primero indicó marcelino retrocediendo al topar con el extremo del puente enséñame tú que tienes costumbre de pasarlo esto no es un puente es una atrocidad lo menos habrá seis varas de ancho dame la mano repuso santa no veas para el agua y déjate conducir a la mitad del inseguro tronco santa se detuvo y con una decisión que hacía más solemne el abismo abierto a sus pies la oscuridad de la noche y el ronco gemir del agua que corría a gran prisa impedida de volver la cara so pena de perder el equilibrio dijo marcelino júrame otra vez pero júramelo por tu alma que suceda lo que suceda no has abandonarme sino me tiro e hizo ademán de soltarlo por mi alma te lo juro santa no seas loca que nos caemos respondió el alférez transido de terror apenas tuvieron tiempo de despedirse al pisar la orilla la feroz campesina había distinguido unos bultos a lo lejos escóndete y vete que ahí vienen mis hermanos y con fabián y esteban pues ellos eran entró santa en su casa y hurdió embustes qué sé yo qué historia de extravión el pedregal de congojas que la aminalaron de gritos estériles pidiendo socorro con quién hablabas inquirió sombríamente fabián hablaría yo sola con quién había de hablar en el puente no viste que en cuanto los divisé me eché a correr se cuenta que aquella noche no durmió dentro de la blanca casita ninguno de sus habitantes fabián encendió más de un cigarrillo y esteban a las altas horas dirigióse primero al rincón en que reposaba la escopeta y después al patio sin hablarse entre sí por mucho que se sabían desvelados y desvelados por una preocupación común agustina de cuando en cuando como si barruntase que por malas artes le marchitaban el lirio de su vejez con pretextos de subir el emboso o de componer las almohadas palpaba suavemente a su hija y santa oprimiéndose el corazón que le latía cual si en unos segundos le hubiese crecido hasta no caberle en el enamorado seno se estuvo muy quieta apretadas las piernas por temor de que su madre con el solo tacto le descubriera la infamante e incurable herida faltó marcelino a la cita del día siguiente y en una semana no dio señales de vivir santa adoptó una extrema resolución en persona buscarlo y darle en el rostro con su abandono pues aunque tenga la antigua armonía de la familia se hallaba a punto de romperse no era tanto el nublado a impedir por ejemplo el que la muchacha se encaminase a san ángel donde a la sazón celebraban la anual y afamada fiesta de las flores sin parar mientes en la animación de la plazuela en la que amende un circo de toros que unos carpinteros levantaban por orden y cuenta del h ayuntamiento figuraban diseminadas tiendas de campaña con ruletas y otros juegos igualmente recomendables puestos de frutas y de frutos pulquerías a la intemperie y fonduchas al abrigo el conjunto con esa fisonomía característica de las ferias rurales santa hizo rumbo al convento del carmen traspuso su cerrado y espacioso atrio y antes de penetrar en el templo miró hacia el cuartel invasor que ha sentado sus reales en el nacionalizado claustro no estaba marcelino un dragón vestido de drill hacía sentinela junto al carcomido pollo de ladrillos y al través de los apolillados barrotes de las anchas y recias ventanas que dan luz a lo que ahora es prevención y fue antes tránsito abovedado y semigótico mirabanse hasta 10 carabinas militarmente reclinadas en un armero afianzado en la pared de pie en la puerta de la iglesia santa vacilaba supuesto que no iba a orar para qué meterse en el sagrado recinto y disimulando su robor llególe al sentinela usted dispense podría yo hablarle al señor oficial beltrán cabo cuarto gritó el dragón por respuesta al par que guiñaba sus ojos a la chica aún más ruborizada tuvo santa que repetirle su demanda al cabo un hombrecito bonachón que se hacía el sueco para prolongar la charla y que se disputó por apoderado jurídico del alférez su mejor confidente y su tío abuelo dígame a mí sus quebrantos mi alma y verá que yo no soy mala paga de pronto surgió marcelino mirando iracundo a santa y a su interlocutor que en el acto se retiró cuadrado marcando el paso atrás marchen de la ordenanza tú en el cuartel santa qué quieres y me lo preguntas quiero bueno bueno le interrumpió marcelino no hablemos aquí escoge sitio el que te cuadre y yo te sigo como saeta atravesó santa la enfiestada plazuela bajo la rampa del paradero de los tranvías pasando por la enredadera de una casa de juego con música y curiosos en sus afueras y cogió a su izquierda a campo traviesa en dirección a tlacopac más en lugar de recriminaciones que de memoria había se aprendido en lugar de las disculpas que marcelino hubiera debido presentarle acaeció lo que acaece siempre que una mujer se ha entregado por amor y un tunante la ha seducido por vicio las recriminaciones nacen en clenques se enredan con las lágrimas tropiezan con los besos y el seductor triunfa vuelve a jugar a prometer las dos juventudes se atraen con secreta fuerza incontrastable y la mujer se entrega de nuevo experimentando un goce mayor más duradero e intenso precisamente porque ahora viene amasado con el remordimiento en consecuencia no quedaron en nada que es quedar en nada la mutua oferta de continuar queriéndose muy azorada volvía santa a su casa cuando al pasar una segunda vez por la enramada de la garita de la rampa de la estación detuvo la una señora mayor alajada y gruesa que se desprendió de un grupo de caballeros a dónde vas tan volando chiquilla déjate mirar qué guapa eres contra su voluntad detuvo sesanta y se dejó mirar saboreando todavía las heces del fruto prohibido acabado de gustar confusamente escuchó que la alababan que en broma averiguaban si había regañado con el novio y en serio por modo profético ofrecíanle una ganancia de 20 pesos diarios en oficio descansado y regalón para el evento de que ese mismo novio la plantara preguntas por el vira la gachupina plaza tal número tantos en méxico se te olvidará prometo trocarte en una princesita siguió santa hasta su vivienda en la que recaló agitada y sonriente a fin de despistar las suspicacias crecientes de agustina y las de fabián y esteban que disfrutaban de vacaciones a causa de la feria la fábrica holgaba tres días con la conclusión de la tal feria coincidió el principio y desarrollo de las desventuras de santa decididamente marcelino la oía y al cabo de un mes de amores sin duda sintióse a hito pues antes se recataba de la muchacha que procurar su encuentro y un buen día de mañanita por el arenal desfiló marcelino a la cabeza de su destacamento camino de méxico por lo pronto y de otro pueblo más tarde sin aviso previo a santa que ignoraba lo del cambio de guarnición sin toques de clarín ni tropel de los caballos que silenciosamente hundían sus cascos en la arena floja de la ancha senda si no es por los chillidos de un granuja de chimalistac que anunció la partida y alborotó a sus compinches santa ni lo sospecha siquiera corrió al igual de la gente menuda en pos del anunciante vengan a ver a los soldados de san ángel ya se van de balte la carrera que lo único que les fue dable contemplar redujose a la polvareda que el piquete levantaba en su marcha y que lo defendía a guisa de impenetrable escudo de las aldeanescas curiosidades un momento cuando el pelotón trepaba por el empinado puente de el altillo que luce unos guijarros como puños la nube de polvo de sisos en lo alto y algo pudo determinarse de la espalda de los dragones de retaguardia con la carabina terciada las zancas de los trotones y una cola que otra en coler y corravear contra las moscas al convencerse santa del cobarde y eterno abandono pegóse a una tapia que con ser de piedra fabricada parecía le menos dura que las entrañas del fugitivo y llevándose el delantal a los ojos como lloró virgen santísima como lloró por su corazón y su cuerpo bárbaramente destrozados por el ingrato que se le escapaba y por el inocente que dentro de su ser le avisaba ya su advenimiento futuro aquí se le embrollaban a santa sus recuerdos por lo que la involuntaria evocación resultaba trunca destacaba se sin embargo con admirable y doliente precisión el aborto repentino y homicida a los cuatro meses más o menos de la clandestina y pecaminosa preñez a punto que santa un pie sobre el brocal del pozo tiraba de la cuerda del cántaro que lleno de agua desparramándose ascendía a ciegas fue un rayo un copioso sudar un dolor horrible en las caderas cerca de las ingles y en la cintura atrás un dolor de tal manera lacerante que santa soltó la cuerda lanzó un grito y se abatió en el suelo luego la hemorragia casi tan abundante y sonora cual la del cántaro roto al chocar contra las húmedas paredes del pozo agustina inclinada junto a ella aclarando el secreto titubeante entre golpearla y maldecirla o curarla y perdonarla el coyote lamiendo la sangre que se enterraba y uno de los gallos de lidia cantando inmotivadamente que sucedió enseguida rostros sombríos callar de catástrofe fiebre intensa la maledicencia del lugarejo osmeando y desfigurando lo sucedido pasados 20 días desde que el médico dio de alta la enferma un tribunal doméstico e implacable presidido por agustina más vieja y encorvada después del siniestro muy hundidos los ojos y muy temblón el pulso con fabián y esteban de acusadores avergonzados y oscos decididos a semejanza de paladines de leyenda a reivindicar su honra maltrecha su honra rústica pero intacta con la que dichosos vivían y santa ojerosa y pálida sentada entre sus jueces a la mitad del patio a la sombra de sus naranjos colmados de fruto muy arriba el cielo divinamente límpido impenetrable sereno y de muy abajo débil el rumor del río condenado a perpetuo viaje que intenta asirse a las peñas a los ribazos a los árboles para descansar un minuto y de no lograrlo siembra en su curso espumas que desbaratan se suspirando lágrimas que se prenden a las hojas y flores agarradas a la orilla en la imposibilidad de prolongar el engaño santa había les narrado su idilio trágico más que no le exigiesen pronunciar el nombre de su amante nunca averiguaran lo ellos y podían así me maten no ha de decirlo no no y no ante su obstinación y ante el furor de sus hermanos que a duras penas contenían la ira quién sabe qué cosas tristísimas murmuró la anciana en hierática actitud sobre las rodillas las manos rígidos los brazos el busto eniesto la cabeza hacia atrás con lo que su guedeja de inmaculadas canas suelta y en desorden encima de sus pobres hombros flacos simulaban un resplandor de imagen imprecisa dentro de alguna nave a media luz ello fue que entornó sus ojos y que al mismo corazón iban a anidársele quién sabe qué cosas tristísimas de infancia de cuna blanca de sacrificios y desvelos de si tu padre resucitara lo habrías apuñaleado de recuerdos de su primera comunión y reminiscencias de sus primeros pasos de lamentaciones amargas y candorosas frente a lo inevitable lamentaciones de criatura que resultaban sarcasmo al pasar por los labios de mujer que había vivido tanto no la maldecía porque impura y todo continuaba idolatrándola y continuaría con la infinita misericordia de dios pero si la repudiaba porque cuando una virgen se aparta de lo honesto y consciente que le desgarren su vestidura de inocencia cuando una mala hija mansilla las canas de su madre de una madre que ya se asoma a las negruras del sepulcro cuando una doncella enloda a los hermanos que por sostenerla trabajan entonces la que ha cesado de ser virgen la mala hija y la doncella olvidadiza apesta cuanto la rodea y hay que rechazarla que suponer la muerta y que rezar por ella y con supremo esfuerzo pues los fingidos alientos se concluían agustina se puso en pie agrandada engrandecida sacra y conforme agustina se enderezaba santa fue humillándose humillándose hasta caer arrodillada a sus plantas y hundir en ellas su bellísima frente pecadora y esteban y fabián también de pie en toda la hermosura de sus cuerpazos de adultos sanos y fuertes por obra de interno deslumbramiento se descubrieron vete santa ordenó la madre mancillada en sus canas vete que no puedo más de veras no podía más y a modo de añosa encina que un rayo de escuaja desplomose en brazos de fabián y esteban que en su auxilio vinieron mientras santa sin resistir el último mandato materno se despedía de seres y cosas con hondo mirar angustioso y se encaminaba tambaleante de desgracia y de llanto a la salida de la casita en la reja se detuvo aún con la esperanza de que la llamaran volvió el rostro y sólo contempló a su madre entre los brazos de sus hermanos la diestra levantada como cuando la mandara irse en solemne grupo patriarcal de los justicieros tiempos bíblicos un brusco movimiento del vecino del lecho de santa que en sueños se desperezaba hizo que la muchacha tornase a la realidad e interrumpiera su largo peregrinar a través de su vida por un instante pensó en mudar de sitio y acostarse para lo que de noche faltaba en el canapé o en la alfombra pero una reflexión la contuvo ya que no había tenido valor de arrojarse al río de su pueblo que le brindaba muerte olvido la purificación quizá y si había tenido la desvergüenza de tirarse a éste en que ahora se ahogaba tan nauseabundo y sucio debería acabar de ahogarse y de perecer en el revuelto limo de su fondo fin del capítulo 2 de la primera parte